de la culeta de la blanco arriba de los ritmos me despacio como capo mejor no pelear con las ranas, las ranas, los sapos no meterse en problemas, no tener tacos no andes ayudando a la chuta a los pacos que están torturando a ese cabro todo flaco que se está llevando a esa señora que se está ganando los molacos escupiendo abusos to' guanaco no se encariñe con los atracos que están esperando los perros pasarle la segunda a los pacos, a los pacos así está la cosa, media peligrosa y que se daban maldad mientras el diablo la goza en la calle tiene espina lava linda rosa todos caen presos del veneno de serpientes venenosas el puente de pulenta blapo, ya era la seca fueron los tacos, eviten los dramas no al mismo saco, unos amarillaron otros pierden el olfato el puente de pulenta blapo, ya era la seca ya fueron los tacos, ya fueron los tacos, eviten los dramas no al mismo saco, unos amarillaron otros pierden el olfato se partió la calle, escucharon la neta debes verte pues aquí se respeta, son sapos de la yuta sos puro hueta, al millo maco, pero pasa no hay receta dijo que fluyo guanchu checa, prendo la yesca y escribo mi letra entre amargura meca y seca, salí del fango con rimas concretas no venga con feca, mejor que usted sepa suiquila con metra, esta clara la meta secreto culeta, ya calla tu jeta una dosis de playbook y lleno de letra un indio menor, saltando el techo buscando la vuelta, y a fami se lascha el pecho asume sus errores, de lo que ha hecho por culpa de un tombo mal parido, mal hecho se paró en cano, acabró el lugar de los sellos se derrumbó el mundo, se le hizo estrecho le quedó el taco, se lanza, decidió no tranza de lo molle bajo, el tebuen, donde el rap avanza sin pescar la seca, que maldición te llanta ahora deslocales, ya cales, mentales y antes pa' la cola, elementos comerciales la L, ataos judiciales ponchutas no paran, las rimas marginales aunque ponga posarsa, al igual pa' la calle no lo pela polle, muchos se mostraron, bobeitaron no hay código yutero es colorado, abajo molle, esto ya lo oye esta rima para que tu timpa no folle tu mente desarrolle, este rap de blanco no lo pela polle del colorado, abajo molle escucha lo oye esta rima para que tu timpa no folle tu mente desarrolle este rap de blanco, no lo pela polle ELES ¡Suscríbete al canal!